Dos horas después del anuncio de esta medida ilegal, infame, inaudita de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAP, del Departamento del Tesoro, el Congreso de Estados Unidos le aprobó al presidente Trump el secretario del Departamento del Tesoro. Dos horas después, sabemos el lobby intenso que hace la mafia mayamera contra nuestra patria.